En noviembre de 1990 se realizó el primer trasplante renal en el país. Es un procedimiento que se ofrece a una persona que ha tenido una pérdida crónica terminal del riñón y que debe estar recibiendo que esté por iniciar diálisis peritoneal o hemodiálisis. Hay dos tipos de causas, nosotros decimos médica o quirúrgica. Las causas médicas, lo más común en Paramá, diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedades que nosotros decimos, se conocen comúnmente como enfermedades del colágeno, lupo eritematoso sistémico, etc. Y causas quirúrgicas pueden ser secundarias a litiación renal, tumores renales, hidronefrosis bilateral, etc. que pueden llevar a los pacientes a pérdida de función terminal. Estos pacientes son candidatos para un trasplante. El donante puede ser una persona que haya fallecido o una que esté con vida y en buenas condiciones. En el caso de donante vivo, según las leyes panameñas, debe ser un familiar. Una persona que tenga una semejanza en la estructura genética de forma tal de que disminuya las posibilidades de rechazo. Y en el caso de donante fallecido, pues debe darse en ciertas condiciones, en lo que nosotros ya el paciente se le ha hecho el diagnóstico de muerte cerebral y sus órganos se sostienen en las unidades de cuidados críticos de los otros hospitales, se le hace una evaluación para descartar tanto enfermedades infecciosas como enfermedades tumorales y aquellos que tengan el mayor parecido antigénico, pues son los que pasan de primero en la lista y se les ofrece este tipo de trasplante de donante fallecido. Las estadísticas revelan que un paciente que recibió el órgano de un donante vivo puede disfrutar de buena salud por espacio de 25 años. En el caso del donante fallecido, los pronósticos oscilan entre 10 y 15 años. Todo depende de las causas de la enfermedad renal y del cuidado del paciente. La donación es un acto de amor. El incentivo o lo que te motiva es el amor que le tengas a este familiar. Lógicamente lo quieres sano, lo quieres vivo y esa es la mayor motivación. Le puede dar un riñón a un familiar o, por ejemplo, un papá o una mamá le pueden dar un pedacito de su hígado a su niño. Yo creo que esta es la mayor motivación y no hay que convencer a nadie, a muy pocos para poder darle un pedacito de su hígado a un niño, a su hijo. En Panamá la cultura de donación de órganos es incipiente. Los especialistas consideran que falta promoción. Yo diría que la promoción prácticamente es nula a menos que llegue octubre o noviembre. En el resto del año no se habla de la donación de órganos. Realmente la promoción debería ser masiva, constante durante todos los meses. Porque es un tema que los pacientes están en lista de espera todos los días del año. Entonces se espera solamente esta época para poder conversar un poquito sobre el tema. Así de esa manera realmente no vas a tener un impacto en la cultura de la donación. Si usted desea ser donante de órganos es importante que lo exprese en vida. Y que es el otro día entonces...